como están amigos pues vamos aquí ya tendidos con el convoy arreando el 849 norte de sonora y el rey azul número 75 les voy a presentar este vídeo en diferentes tomas ya les había mostrado algunos anteriores pero estas son tomas diferentes se armó el convoy ahorita va el 849 y el rey azul y más arriba nos va a alcanzar fermín con el parlo pura cromática de méxico norte de sonora chihuahuenses y tres estrellas de oro ya saben que pura chulada aquí escuchen nada más que perrísimo se escuchan los motores revolucionando aquí ya empezamos a tomar la pista rumbo a la primera caseta de Tlalpan ahorita subiremos hasta tres marías y de ahí agarraremos la desviación hacia Zempuala oigan nada más ese 671 como va arreándole pero con todo y y y y y y y y Aquí ya venimos en la subida Este es el tramo más pesado para llegar a Tres Marías Antes de llegar a Topilejo es toda esta subida larga El chihuahuense es número 75 El rey azul operado por mi compa Don Leo El rey azul operado por mi compa Don Leo El rey azul operado por mi compa Don Leo Ay orejas ahora si ya viene la caravana completa compas Miren nada más aquí pasando el 849 Enseguida viene el parlor con su cromática de tres estrellas de oro Lobos del desierto Y aquí viene el chihuahuense es número 75 El rey azul Y aquí vamos en la carretera rumbo a las lagunas de Tres Marías Ya tomamos la desviación y ya dejamos la pista atrás Quiero mandar un saludo para mi compa Sergio Morales Contreras de allá de Nuevo Laredo A ver que te recuerdan estas carreteras mi Sergio Ahí comenta Nada más que padrotas se ven los autobuses curveando Así es como se debieron ver en sus años de gloria estos autobuses Así recorriendo todo el territorio por estas carreteras por brechas Había rutas que no tenían ni pavimento era pura terracería Miren que chulada se ve aquí Y pues aquí ya viene la caravana nuevamente amigos Puras cromáticas de México Ya escucharon el freno de motor de los 8 V71 Chulada 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 Pues ya llegamos a nuestro destino compas Aquí es donde vamos a estar un rato Aquí vamos a convivir un rato Hacer una vistecisa y vámonos de regreso La verdad que pasamos paisajes muy bonitos Pero desgraciadamente no es muy seguro andar por aquí No es muy recomendable Aquí porque pues tenemos unos conocidos Y pudimos llegar aquí Pero desafortunadamente ustedes saben que La situación, la inseguridad, todo está ahorita muy grueso Y la verdad no es muy recomendable andar por aquí Dejen su comentario que les parecen estas cromáticas de México Que autobús es el que les gustó más Alguna vez viajaron en alguno de ellos O sus papás les comentaron una anécdota Ahí tenemos el Parlour Tres estrellas de oro El Dina 315 Head Jorobado Con su cromática de Norte de Sonora El Dina Cachuchón Con la cromática de Chihuahuenses Y lo vuelvo a reiterar Como ya lo dije antes Y lo volveré a decir Y lo seguiré diciendo Ustedes creen que es justo Que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Vea a estos autobuses Como unos autobuses viejos Que tengan que estar recibiendo esa discriminación De que ya no puedan circular O que en las carreteras Las autoridades estatales y federales Estén fregando a cada rato Hay muchos autobuses A los cuales se les ha hecho una inversión Económica Que la verdad Pues No, no cualquiera lo hace Y eso es nada más por amor a su autobús Para poder seguir circulando Y traerlo en las mejores condiciones posibles Y ya no quiere Es un granos Y ya no quiere Se llama Y ya no quiere Quiero Gracias por ver el video.